Clame con todo mi corazón Respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche Para meditar en tus mandatos, oye mi voz conforme a tu misericordia Oh Jehová, vivifícame, conforme a tu juicio Se acercaron a la maldad, se me persiguen, se alejaron de tu ley Cerca no estás tú, oh Jehová Todos tus mandamientos son verdad Hace ya mucho que he entendido tus testimonios Que para siempre los has establecido No estás tú, oh Jehová Esperen tus palabras, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche Para meditar en tus mandatos, oye mi voz conforme a tu misericordia Oh Jehová, vivifícame, conforme a tu juicio Se acercaron a la maldad, los que me persiguen, se alejaron de tu ley No estás tú, oh Jehová, vivícame, conforme a tu misericordia